Seguimos avanzando en esta temática, el segundo track, y ahora dejo con ustedes a Ricardo Márquez, arquitecto de ciberseguridad para Latinoamérica y embajador de Talos para la región en Cisco. Bienvenido, un aplauso para él. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Gracias a la organización de Summit País Digital por esta oportunidad fantástica. Soy Ricardo Márquez, soy arquitecto de soluciones de Cisco Systems, no para América Latina, y embajador de nuestra área de investigación y desarrollo, Talos. Me gustaría compartir con ustedes hoy toda una conversación sobre cuáles son los desafíos de ciberseguridad en un mundo que está adoptando de una forma cada vez más intensa la inteligencia artificial. Estoy en este tema de ciberseguridad hace más de 20 años, y una de las cosas que ha sido interesante es que la perspectiva de, no solamente los desafíos y las amenazas, técnicamente hablando, se ha deseado una reducción continua de esas exposiciones. Y eso es una ansiedad que tenemos a resolver cosas. Y esa resolución siempre viene con una expectativa de precisión. En los sistemas de seguridad siempre, en el enfoque a la detección de intrusos, como es un foco de mi trabajo hace tanto tiempo, siempre tenía la expectativa de que las cosas tuvieran una detección cada vez más rápida. Donde tuvieras un trabajo hands-off, podía dar un paso atrás y ver las detecciones sucediendo, mirar una pantalla y simplemente tener la perspectiva de que ataques son bloqueados. Y el valor de la ciberseguridad es ese, ¿no? La expectativa de una automación de defensa. Curiosamente, dentro de todo ese trabajo, siempre hemos visto que se deja a desear. Hay una parte tecnológica que queda sobre la mesa, que es una expectativa humana. Y cuando lo observamos desde un punto de vista de una sociedad que está determinada a abrazar automatización en diversos niveles, que tiene una expectativa de siempre que interactúa con una tecnología, algo más inteligente va a ser devuelto a ella, ¿no? Que simplifique esas acciones y hay una apuesta social en esa dirección. Los números de vulnerabilidades continúan a crecer a lo largo del tiempo. Y no es porque el problema aumenta, pero es porque cada vez somos más transparentes al encontrar esos desafíos. Hay más vulnerabilidades conocidas en el día a día porque estamos encontrando más vulnerabilidades, porque estamos en el camino de esa solución. Y ese tema de encontrar más inteligencia no es algo nuevo. La expectativa de que artificialmente tengamos soluciones que son entregues a nosotros de forma asimétrica, ¿no? Yo pido algo y me devuelven inteligencia. En esta imagen vemos a Talos. Talos es un gigante de aproximadamente 30 metros de bronce, que fue creado por Efesto. Fue posicionado históricamente por las historias de Osíodo para proteger a la isla de Creta contra los invasores. Eso tiene más o menos 700 años antes de Cristo. La otra referencia, como estamos viendo, es la caja de Pandora. Pandora también, creada por Efesto, el dios de la innovación del fuego y del trabajo metalúrgico. Todo eso ha pedido por Zeus. Talos para proteger contra la invasión a Creta. Pandora para ir y dar una lección a los humanos por la descubierta del fuego. Prometeo agarró el fuego y lo robó para los humanos. Este tema todo tiene una referencia de inteligencia. Esa inteligencia artificial de Talos, hasta hoy tenemos la expectativa del elemento robótico darnos soluciones. En el caso de Pandora, ella no era tan inocente. Ella llevó a pedido de Zeus una serie de consecuencias a la humanidad al abrir esa caja. Entonces, hay todo un tema que hace mucho tiempo se posiciona en la expectativa de mejorías y de capacidades más allá de las que logramos entender. A mí me parece que hoy día cuando hablamos de esos niveles de inteligencia artificial, que es una incógnita que la ha buscado la humanidad el tiempo entero, lo vemos en, por ejemplo, los chatbots. Mi expectativa es que esto me dé respuestas. Respuestas con las cuales yo pueda hacer mi trabajo. Que el soporte de decisiones venga de forma inteligente. No solamente esto, pero que me permita hacer una analítica y tener mejor performance en la automatización de tareas sofisticadas. Respuestas a las limitaciones humanas. Y no es coincidencia que veíamos historias mitológicas, cuentos mitológicos como una inspiración a obtener una visión del más allá. Una capacidad desproporcional de poder hacer las cosas por nosotros. En fin, cuando trazamos una visión a la sociedad, hay claramente un contexto de evolución muy práctico para poder hacer esto. En Cisco, nosotros estamos comprometidos no solamente a la adopción continua, pero somos innovadores, pioneros en diversos algoritmos de inteligencia artificial y machine learning para el uso de ciberseguridad. Como también lo hacemos en una visión en la parte educacional. Cómo poder educar, cómo poder acelerar la experiencia. De nuevo, en Cisco lo hacemos también por la parte de comunicación, el trabajo remoto y las distintas formas en las que logramos interactuar con expectativas de eficacia. Por ejemplo, dentro de la plataforma que usamos para nuestra tecnología WebEx, estamos introduciendo asistentes digitales que son capaces de actualizarte sobre las reuniones en las que tú estuviste. ¿Qué sucedió en esta? ¿Qué sucedió en aquella? En la parte también de seguridad, nosotros tenemos la capacidad de poder mencionar cómo son las políticas de defensa que se están usando y cuáles serían óptimas o cuál sería el impacto de su implementación. En la medicina, cómo poder hacer mejores diagnósticos. En el tránsito, uno de los campos de utilización muy amplios. Pero en fin, todo esto crea un contexto muy importante donde la cantidad de información que colocamos es directamente proporcional al tipo de resultado que obtenemos con inteligencia artificial. Esencialmente son algoritmos y capacidades de entrenamiento que usan la data disponible. Y eso es muy importante porque cuando adoptamos una postura de transformación del uso de inteligencia artificial, tiene que venir con una serie de guías. En Cisco dotamos esos guías y compromisos de transparencia, justicia, no influencia, porque esos datasets pueden ser simplemente no envenenados, con condiciones que los dejen en desequilibrio de lo que deberían de recomendar, responder y entender. Un otro punto muy interesante de lo que estamos haciendo es cómo eso está relacionado a nuestra investigación y desarrollo. Y no fue coincidencia que están viendo el nombre Talos allá arriba. Talos es nuestra área de investigación y desarrollo de ciberseguridad. Es nuestro equipo de especialistas absolutamente dedicados para el entender amenazas, ataques, características de lo que sucede, incidentes globales, descubrir vulnerabilidades, descubrir técnicas y condiciones que son tendencias y procedimientos también usados por nuestros adversarios. Nuestro trabajo es defender a nuestros clientes. Y lo hacemos con una postura hacia la comunidad también, con interacción con diversos tipos de organizaciones, de orden público, privado y de distintas naturalezas, inclusive nuestros clientes. No solamente porque proveemos tecnologías a ellos, pero también en el intercambio de lo que llamamos de inteligencia contra amenazas. Nosotros hacemos un trabajo en escala global. Francamente, Cisco es uno de los mayores puntos de captación de indicativos y telemetría de seguridad en el mundo. Estos números no están ahí por nada, en realidad. Lo vemos en más de 45 lenguajes, lo vemos por el globo entero, lo vemos en diversos contextos de actuación. Por ejemplo, la parte que habla sobre equipes maliciosos, correos maliciosos, dominios, la generación de esos dominios y la calidad de esta data, cómo está asociada en un contexto de detecciones, de la atribución de atacantes y de cómo logramos prever y entender qué tipo de amenazas están siendo colocadas en qué tipo de infraestructuras, cómo cambian. Un ejemplo del tipo de trabajo que hacemos en este momento, estamos apoyando la situación en Ucrania. Tenemos más de 40 analistas específicos de investigación y desarrollo y ciudad segura. Estos no son consultores que están en la calle o en clientes, son personas de cuño científico, cientistas de datos, personas que hacen ingeniería reversa. Todo esto para poder apoyar a nuestros clientes y a la comunidad que está sufriendo con el impacto del conflicto regional en Ucrania. Eso también nos genera una oportunidad única de entender cómo las transiciones entre los ataques suceden. Un ejemplo de eso son como el ransomware, como el secuestro digital hecho por un malware, ha creado todo un desequilibrio entre los adversarios que crean esos malwares, código malicioso, están polarizados en relación a ese conflicto regional allá. Entonces, el tema en el cual vemos esta data es relevante porque data y telemetría tienen un valor distinto hoy. No solamente para prácticas de ciberseguridad, pero para estos sistemas inteligentes. chat, GTP, ya logra tener visibilidad y hacer búsquedas dentro de lo que son las leyendas o los transcripts de los videos de YouTube. Encontrar data, minerar esa data e influenciarla o usarla para el bien es algo importante. Y este uso para resolución de problemas está muy alineado a la necesidad de cómo las protecciones deben suceder en un mundo donde la cantidad de dispositivos de trabajo ha superado los 12 billones de máquinas. Con todo el contexto de IoT, solamente de 2022 para 2023 ya subieron más de 18% ese número. Entonces, hay billones y billones de máquinas. Piensen en las implicaciones de malware ejecutando y un impacto de malware. Piensen en las implicaciones del spam, del phishing, que es el spam con condiciones para hacer con que el usuario caiga en una amenaza. Esto es importante porque cuando hablamos de spam son más de veintitantos años de presencia de spam y todo el mundo piensa que está reduciendo. No hay una reducción tan discreta como se piensa. Porque es difícil, contextualmente es difícil eliminar toda la superficie de amenazas en ese aspecto. Entonces, nosotros implementamos en esa escala global con todos esos contextos de data la capacidad de extracción de telemetría, de inteligencia y seguridad. Y la aplicamos. Y mucho de lo que hacemos está centrado en el machine learning, en la seguridad, en la automación. Como lo entregamos a los clientes desde un punto de vista de nuestras soluciones. Como las soluciones también tienen el uso de inteligencia artificial para las recomendaciones de mejores prácticas. Como una política del sistema de detección de intrusos de red. para detectar apenas y estar optimizado a las vulnerabilidades presentes en mi ambiente. En función del tipo de sistemas que están en mi ambiente. Muy bien. Pero cuando hacemos este tipo de trabajo es importante no perder el foco. Y el foco aquí es sobre entender el equilibrio del uso de estas técnicas de inteligencia artificial como algo práctico. Y no solamente como usar la palabra inteligencia artificial por cualquier cosa. No es todo inteligencia artificial. No hay esa visión práctica al extremo donde simplemente no hay detección de malwares que usen, por ejemplo, las capacidades técnicas del antivirus que son conocidas como firmas. Son huellas que permiten detectar si es malo o si es bueno. Ah, vamos a atribuir todo a machine learning. Vamos a atribuir todo a inteligencia artificial. No necesitamos más de firmas. Todo es automatizado. No estamos ahí. Infelizmente no estamos ahí. El uso de ese machine learning corresponde a una parcela, no a un porcentaje de esa eficacia. Lo que habla sobre cómo introducir las modificaciones para evitar la evasión de detección. Nosotros tenemos que entrenar esos sistemas. Ellos son sensibles a pequeños cambios. Y si el adversario también introduce pequeños cambios, él es capaz de burlar a los sistemas. Y es lo que ustedes ven en la media también. Cómo se engañó a ChatDTP para que me diera código. Cómo engañó para que me diera una respuesta sobre un asunto que no debería dar respuesta. Los límites de esos conjuntos de datos están presentes. Y la sociedad no puede perder visión sobre esto. En esa analogía técnica sobre qué tipos de cambios hay que introducir para mantener la eficacia de esos sistemas, esto requiere una intervención y un direccionamiento humano. Esto requiere una visión donde la eficacia esté colocada en principios correctos de la expectativa de los resultados. Más adelante de eso, los adversarios usan nuestros recursos para sus acciones ofensivas. No tenemos gente suficiente, experiencia suficiente para tratar con todos los alertas. Inteligencia artificial va en un camino donde resuelve esto. Y el adversario está presente en distintos campos de acción, distintos contextos de ejecución. El punto de esto es que ellos pueden tomar provecho también del uso de la inteligencia artificial. Y el provecho que tienen del uso de la inteligencia artificial está muy centrado en continuar a usarlo para mantener viabilidad del ataque. La viabilidad del ataque habla sobre el costo bajo de la oportunidad del adversario. Entonces, para engañarte con el deepfake, para engañarte con el correo que ahora se está haciendo en un lenguaje mucho más cercano al de las personas para que hagas un clic, eso es realmente cómo se está observando. El deeplocker fue un malware que hizo un ataque también basado en condiciones de inteligencia artificial. El punto es, el ataque hace uso de Machine Learning porque él también es capaz de buscar engañar el sistema de Machine Learning. Él detecta que hay una característica y el adversario crea condiciones para que el ataque sea viable. Lo importante de esto y de nuestra capacidad amplia de tener visibilidad es que todo esto depende también de la calidad de cómo hacemos las detecciones, de qué tipo de visibilidad de métricas que tenemos y de cómo las empleamos en la investigación y el uso adecuado de esos sistemas para la introducción a la función a la sociedad. técnicamente o no. La adopción de inteligencia artificial está muy centrada en mantener la buena práctica y mantener expectativas bien consistentes. No entregar información. Eso es tan importante para corporaciones cuanto para el usuario final. Estos sistemas están conectados. Encuentran data, buscan data. Están trabajando dentro de Facebook, están trabajando dentro de YouTube, están trabajando dentro de LinkedIn. Piensen, la exposición de data es algo importante. El buen uso de la auditoría y de los niveles aceptables de cómo se pueden usar dentro de las corporaciones y la sociedad es un punto fundamental a trazar como próximos pasos. Establecer eso de una forma directa y sincera para eliminar el potencial de esa imparcialidad y la manipulación de la data, lo que es conocido como los ataques adversariales, cómo ponzoñar esa data y manipularla. Eso es importante y principalmente termino con la idea de no trazar una ruta de dependencia. En Cisco estamos haciendo inversiones muy grandes en ciberseguridad en los últimos 10 años y nosotros nos gustaría poder compartir esas novedades con ustedes. Visiten nuestro stand y también tengan el momento para conocer el framework que tenemos de responsabilidad del uso de inteligencia artificial en la parte de computación en general, networking y seguridad. Muchas gracias por su tiempo y la atención. Muchas gracias Ricardo.